Ninguno pudo con él De Praga, el Uda, Ducla Y de Austria, el Rappi y de Viena Ninguno pudo con él Ninguno pudo con él Con el equipo aereviano Ninguno pudo con él Estudiantes de La Plata La selección de Uruguay El combinado argentino Y el cruceiro de Brasil Barcelona de Ecuador Y el Banfield de la Argentina El Gornic desde Polonia Y el Esporbo y del Perú Ninguno pudo con él 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 Gracias.